Lo más vergonzoso realmente, porque triste pudiera ser para mí, pero yo tengo todavía parte de la estirpe mía de haber nacido ahí. Lo más vergonzoso para cualquier estadounidense debe ser que Cuba no ha dado absolutamente nada a cambio. Además, cuando en una negociación, sea una negociación de bienes raíces, o sea una negociación entre un dueño de una empresa y un empleado subalterno, o una negociación entre dos países, cuando hay un país o hay una de las dos partes de la negociación que está en desventaja, y la otra parte tiene la sartén por el mango, el que tiene la sartén por el mango siempre debe imponer sus condiciones. Ningún agente de bienes raíces se arrodilla y le da a la otra parte todo lo que la otra parte pide a cambio de nada. Porque de lo contrario tiene que abandonar su negocio porque no sirve como agente de bienes raíces. Nosotros tenemos en este momento, teníamos hasta hace un año, un año y pico, una serie de puntos de presión, porque la economía cubana de pronto se ve sin la mitad del petróleo que le ha estado dando Hugo Chávez por más de 10 o 12 años. Ya se lo han recortado. Sin los precios. Además los precios del petróleo han caído porque parte de ese petróleo lo revendían en el mercado internacional y no es lo mismo revender un barril a 120 dólares o 80 dólares que revender un barril a 25 dólares. Entonces Cuba está en este momento en una situación contra la pared. Ese era el momento perfecto para haberle dicho que ustedes quieren embajada porque nosotros queremos tal cosa. Ustedes quieren vuelos comerciales, nosotros queremos tal cosa, ustedes quieren esto, nosotros queremos. Y entonces en ese quid pro quo yo te saco a ti lo que a mí me conviene y te doy lo que a ti te interesa. Exacto. Pero aquí hemos puesto todas las cartas sobre la mesa y no le hemos exigido a Cuba absolutamente una sola cosa. Exacto. Ni una sola cosa. Porque Agustín esto no ha sido una negociación. No, ha sido una entrega. Ha sido, exacto, un obsequio, un regalo. Ha sido un, como se dice en el que nosotros hacemos, un bail out. Una claudicación. ¿Cuál es el beneficio para Barack Obama? La legacy, la legacy, la legacy de que abrió las puertas y que fue el... Sabemos que Fidel Castro ha sido el ídolo del presidente Obama por toda su vida. ¿Por qué eso? Bueno, eso es una pregunta muy profunda, ¿no? Y habría que preguntarse a él. Pero se sabe que el ídolo, el ídolo, el que ellos miran como el ídolo, ha sido Fidel Castro. Entonces esa es la persona que está en la Casa Blanca. Igual que hay otros, hay miembros en el Congreso que piensan igual, un grupo muy pequeño. José Serrano, por ejemplo, con el cual yo he tenido tres o cuatro intensísimos debates en entrevistas de radio. José Serrano, Charles Rangel, algunos individuos. But Governor, exacto. En su momento, Christopher Dodd, parte de los congresistas del Black Caucus del Concilio Negro. Claro, y el presidente Obama es igual a ellos. Esto no es un misterio, esto no es un misterio. Pero es interesante, porque al punto de vista yo creo que es clave, Agustino, lo que tú acabas de decir. Mira, no solamente esto no fuera un negocio, sino esto fue darle todo lo posible para tratar de ayudar al reino. Y déjame decirlo, de nuevo, lo importante son los hechos. Pero what do we get back? ¿Qué recibimos nosotros? Nada, absolutamente nada. No, pero espera. No se le pidió nada. ¿Algún negocio? Vimos, ¿cómo es que se llama el hombre este que estuvo? ¿Alan Gross? No, no, no. Que pasó las vacaciones y tuvo que devolverse, que es gobernador de Chicago. A Robin Manuel. Robin Manuel. Exacto, sí. Me imagino que no fue solamente de vacaciones. Algún negocio tuvo que preparar por allá. Porque ahora todo el mundo quiere un pedacito de la torta del país que está completamente destrozado y que ahora piensan que todo el mundo va a reconstruir y que en cinco años esto va a ser una joya. Que hay, sin duda, hay ciertas personas que lo que quieren es lucrarse del sufrimiento, de la mano esclava, ¿no? Y eso es parte. Pero eso no es el presidente Obama. El presidente Obama es otra cosa. Pero es interesante. El presidente Obama dijo que él logró una cosa. Él dijo una cosa para el pueblo cubano. La liberación es 53 pesos por ciento. Bueno, eso es lo que él anunció cuando él anunció su... Cambio de política. Exacto. Él dijo no, el castro se ha comprometido, se han liberado de 53 presos políticos. La gran mayoría de ellos han sido rearrestados. Entonces, ni eso se logra. Han arrestado más, ¿no? No, han arrestado a... De nuevo, han habido ocho mil arrestos en este último año. Ocho mil arrestos. Según grupos independientes. Entonces, ¿qué es lo que obtiene el presidente Obama? No mencioné que todavía tienen casi 80 prófugos de la ley norteamericana. Incluyeron terroristas. Asesinos. Asesinos de policía. El presidente... La administración del presidente Obama y el presidente Obama no han puesto como requisito que eso se devuelva a los Estados Unidos. Podemos hablar de las confiscaciones de las propiedades norteamericanas. Podemos hablar del misil. El misil de alta tecnología. ¿Este tecnología tuvo ocho meses? No, un año y medio. ¿Un año y medio? No supimos dónde estuvo el misil. Bueno, es en uno de cuatro lugares y yo le diría posiblemente en los cuatro. China, Rusia, Irán, Corea del Norte. O estuvo por lo menos en uno de ellos o es posible que en casi dos años estuve en los cuatro, ¿no? Pero eso ya la tecnología lo tienen absolutamente los chinos. Pero eso no es lo peor. Eso es suficientemente malo. El presidente Obama, la administración del presidente Obama, aprende, se da cuenta de que tienen este misil durante las llamadas negociaciones y le piden. Y no lo pidieron. No, dicen que se le exigieron a los cubanos que lo devolvieran. Dijeron que no. Y entonces la respuesta fue, ah, ok. Congresita, y desde el... O sea, es una cosa... Suena como una... Una mala pesadilla. Una película... Una película... Barata. Barata. De teatro absurdo. De teatro humorístico absurdo. Absurdo. Pero no lo es. Congresita, y del bando nuestro, ¿no va a ir nadie a la cárcel del departamento de defensa de las personas que tenían la custodia de ese misil? Porque yo me imagino, yo me imagino que si mañana el presidente de esta empresa me entrega una caja llena de dinero para que yo vaya a depositarla al banco, y yo me desvío y no la deposito en el banco, la deposito en mi cuenta personal. El jefe no te va a decir que no está bien. Yo me imagino que dentro de un año y medio yo no voy a estar trabajando aquí, dentro de un año y medio yo no voy a tener los privilegios que tengo hoy en día aquí de saludar a todo el mundo y hacer mi programa. En el mejor de los casos voy a estar despedido, en el peor de los casos voy a estar en una cárcel. ¿Cómo es posible que algo de alta tecnología, que nos ha costado a todos nosotros miles de millones de dólares en desarrollar, porque estos equipos electrónicos de alta sofisticación, este es el misil que se utiliza para bombardear a los terroristas desde los aviones no tripulados, es el Hellfire, no es una cosa antigua y obsoleta, es lo más moderno que tenemos. Esto cuesta un millón de dólares por misil, y que nadie vaya a la cárcel por haber mandado un misil equivocadamente desde París a La Habana, en vez de mandarlo de París a una base militar en los Estados Unidos. Agustín, yo dudo mucho que esto no fue por equivocación. No, esto no fue por equivocación. Honestamente. Esto fue, yo creo, sin tener todos los detalles, que vamos a tratar de obtenerlos. Va a ser difícil obtenerlos con esta administración, pero vamos a tratar. Esto parece una actividad de la seguridad, del Servicio de Seguridad de Cuba, posiblemente en comparación con otros. ¿Con alguien en Europa? Sí, posiblemente con los rusos, etc. Pero esto obviamente no fue un error así simple, que le pusieron un sello equivocado, ¿no? Esto no fue así. Por cierto, la semana...